la selección mexicana femenil derrotó en semifinales al equipo de canadá con un marcador de un gol por cero asegurando así su boleto al mundial de costa rica fue annette vázquez quien al minuto 27 anotó el gol que definiría el marcador ahora le tocará a méxico enfrentar a eeuu en la final del campeonato de la concacaf este sábado 12 de marzo de esta manera festejaron las mexicanas entre ellas las duranguenses daniela delgado y alexandra ramírez y